¿Es posible una terapéutica del espíritu de nuestra época? Víctor Frank nos dice lo siguiente Si no creyéramos en esa posibilidad, nosotros mismos seríamos fatalistas Pero nosotros no somos fatalistas, solo somos pesimistas Hemos llegado a serlo La historia universal discurre de catástrofe en catástrofe De la última catástrofe a la siguiente Y el ser humano parece ser más un ser decadente que un ser caído El organismo de la humanidad está siempre supurando algo Y cuando se abre la úlcera, empieza a curarse, algo empieza a supurar en otro lugar Nosotros somos pesimistas, pero justamente por ello, somos activistas y nada fatalistas El activismo iba unido antes al optimismo Cuando la creencia en el progreso y la ingenuidad del progreso Hoy somos más modestos Y el activismo se nutre de pesimismo Nosotros conocemos al hombre Hemos llegado a conocerle como quizás ninguna otra generación anterior a la nuestra Nosotros sabemos de qué es capaz el hombre Sabemos que el hombre es el ser que ha inventado las cámaras de gas Pero también el ser que entró en esas mismas cámaras Erguido y cantando la marselleza O con una oración a flor de labios El hombre es capaz de lo uno y de lo otro Él mismo decide la opción entre ambas posibilidades El hombre es un ser que decide la opción El hombre es un ser de opciones Está decidiendo en cada momento Y solo existe en tanto que decide lo que ha de ser en el momento siguiente Existen solo dos razas La de los hombres honestos y la raza de los hombres viles Justamente por eso Porque sabemos que los honestos están en minoría Todos están convocados a engrosar y proteger esta minoría La humanidad ha alcanzado un máximo de conciencia De saber, de ciencia Y un máximo de responsabilidad Pero ha alcanzado también Pero ha alcanzado también Un mínimo de conciencia de responsabilidad El hombre actual sabe mucho Sabe más que nunca Y es responsable de muchas cosas Más que nunca Pero de esta responsabilidad suya Sabe muy poco Por eso El objetivo de una terapéutica De la neurosis colectiva Es el mismo que el de la neurosis individual Culmina y desemboca En una llamada a la conciencia de responsabilidad Pero el camino hacia esta meta Pasa por el hombre individual Por la conciencia de responsabilidad Y la afirmación de la responsabilidad del individuo Es preciso superar ante todo el fatalismo El requisito para ello El hombre como un autómata No hay ningún automatismo En la existencia humana Ni en lo grande Ni en lo pequeño No hay progreso automático Ni una decadencia automática del mundo De occidente Etcétera La superación del fatalismo Parte de la convicción De que ninguna persona es anónima Y de que toda situación es histórica Siquiera en el sentido De la historia personal De la historia vital No escrita Si queremos pues Despertar en nuestros pacientes La conciencia de su responsabilidad Si queremos que se percaten realmente De su responsabilidad Debemos dejar patente El carácter histórico de la vida Y en consecuencia La responsabilidad humana En la vida Espero les haya gustado El video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!